bienvenidos a spanish colombiano mi objetivo aquí es enseñarles el español que se habla en colombia mientras conocen la cultura latina ya sea que quieran hablar español como nosotros los colombianos o simplemente quieran viajar a latinoamérica han llegado al lugar correcto yo soy jorge no soy profesor no soy tutor simplemente un amigo colombiano entonces sírvanse un cafecito con leche acompáñenlo con buñuelo relájense y disfruten spanish colombiano buenos días muchachos como amanecieron bienvenidos una vez más a spanish colombiano el día de hoy les tengo un episodio de qué pasa en qué pasa les hablo acerca de qué pasa con mi vida actualmente qué pasa en el mundo actualmente y es un episodio donde utilizo un vocabulario más informal tampoco evito este episodio entonces si escuchan sonidos o gente hablando alrededor no se preocupen es parte de este episodio como les dije anteriormente la idea es que ustedes traten de tener un escenario real cuando uno está hablando con otra persona hay distracciones sonidos entonces la idea es que este episodio sea lo más real posible hoy les quiero dar las gracias a ustedes por sus buenos mensajes varia gente me ha enviado mensajes por instagram por facebook también han dejado comentarios en el canal de youtube entonces quiero dar las gracias porque como les digo anteriormente estos mensajes me motivan mucho por ejemplo marcus marcus de alemania él me envió un mensaje muy bacano que me motivó mucho y también me dio retroalimentación consejos que le quería que quiere el escuchar en el podcast entonces próximamente vamos a tener la explicación de más canciones especialmente una canción de choc it down choc it down y zoom es un es un grupo colombiano a mí me gusta también mucho porque las letras de ellos son muy bonitas y son relacionadas con la cultura colombiana entonces creo que vale la pena explicaré estas letras de este grupo y también julie de bélgica ella vive aquí en australia también me mandó un mensaje por facebook también motivándome y también diciendo que estaba interesada en saber un poco de literatura colombiana y la literatura suramericana es por eso que el episodio pasado de expresiones en el dato les hablé de las 10 horas literarias colombianas que ustedes deben tener en su biblioteca espero que este episodio le haya gustado a julie lo hice especialmente para ella y si ustedes quieren saber de algo más de colombia si tienen un tema más de colombia si tienen un tema simplemente envíenme un mensaje o déjenlo en los comentarios de youtube yo estoy pendiente de los comentarios y lo bueno es esto que ustedes me envían eso y yo hago el episodio para todos las dudas que cada uno tenga pueden ser dudas que muchos tienen entonces es muy bueno que me envíen estos mensajes aparte de la de la emoción que me da a mí de que ustedes me den estos mensajes en serio es es muy gratificante es muy gratificante bueno cambiando de tema hablemos de qué pasa bueno les cuento que la semana pasada me quedé en la casa de mis suegros saben que es suegros suegros son los papás de mi novia eso se llama suegros por ejemplo la mamá de mi novia es mi suegra el papá de mi novia es mi suegro entonces nos quedamos en la casa de mis suegros porque ellos se fueron de viaje se fueron para una casa que tienen en la playa entonces nosotros nos quedamos cuidando la casa de ellos esta casa queda cerca de las montañas es una casa muy grande y más que todo nos quedamos fue porque ellos tienen allá gallinas y tienen una perra la perra se llama Missy es una perlita muy bonita es un la raza la raza de la perra es se me olvidó no es que se llama esa raza Samoyedo Samoyedo esa es la raza de la perra Samoyedo esta raza son perros de la nieve que son muy peludos y generalmente son blancos entonces fuimos a la casa de ellos porque tocaba alimentar a la perra ellos no pudieron llevar a la perra para la casa de la playa y también tocaba alimentar a las gallinas entonces teníamos que estar allá para alimentarlas y pues para mí es fácil porque ustedes saben que mi trabajo de repartir periódicos y y repartir comida es flexible entonces yo lo podía hacer desde allá y lo mismo el podcast el episodio pasado lo hice desde allá entonces fue agradable cambiar de ambiente está rodeado de las montañas de los animales fue muy agradable me gustó me gustó mucho y ya después de eso nos fuimos el fin de semana para una parte aquí que se llama Kasume a visitar a mi cuñada y a mi cuñado cuñada es la hermana de mi novia la hermana de mi novia entonces ellos viven allá y tuvieron un hijo que sería mi sobrino político el sobrino político porque es el hijo de mi cuñada si fuera el hijo de mi hermana sería mi sobrino si fuera la hija de mi hermana mi sobrina pero como es el hijo de mi cuñada es sobrino político cuando ustedes no tienen esta relación de sangre es simplemente lo mismo pero agregan político entonces fuimos a visitarlos estuvimos allá dos días y fue un viaje de dos horas por carretera y fue muy agradable porque también ver el bebé el bebé tiene dos meses de nacido es un bebé muy bonito se parece mucho a ellos y yo lo estuve cargando es muy juicioso porque no llora tanto entonces fuimos dos horas el viaje de ida manejo mi novia y de venida yo maneje el carro y allá simplemente estuvimos con ellos y pues aparte de ver el bebé que es un bebé muy bonito me gustó ir allá porque ellos son chefs o sea ellos estudiaron cocina y hacían una comida más rica los dos entonces fuimos allá y eso cada momentico salían con postre el almuerzo fue muy rico la la comida también la cena el desayuno no eso comimos y comida muy rica también fuimos por allá a dar una vuelta al parque y es raro porque como ese lugar es a las afueras de aquí de la ciudad ellos no no tienen estas restricciones por el coronavirus porque es menos gente entonces es muy raro ver gente sin tapabocas como que ya se habitua a ver la gente con eso con eso en la boca que más le quería contar muchachos en clase en clase ustedes saben que yo tengo clase todos los miércoles la clase mañana tengo clase este episodio lo estoy grabando el martes pero lo voy a lo voy a sacar lo voy a publicar el miércoles mañana usted sabe que los episodios de qué pasa son todos los miércoles entonces la clase de hace ocho días yo estoy este curso que estoy haciendo es un curso en perdónenme si me muevo acá muchachos pero en este momento no estoy en este momento no estoy ni caminando estoy aquí acostado en la cama está haciendo frío entonces si si de pronto escuchan sonidos es las cobijas les estaba contando de qué en la clase pasada yo estoy haciendo un curso un curso que se llama certificado en negocios entonces tengo clase todos los miércoles durante todo el día entonces la clase pasada nos reunimos en grupo porque tenemos que hacer un trabajo grupal y pues porque aquí en Melbourne todavía estamos con algunas restricciones yo no voy a clase la tengo por Zoom entonces es muy muy chistoso porque en Zoom ellos tienen la opción de enviarlo a uno en grupos entonces somos como 15 y la profesora de un momento a otro dice bueno vamos a trabajar en grupos y lo mandan a uno a una sala virtual con el grupo de uno para mí eso es es algo muy nuevo y es algo que me pone a pensar me pone a pensar que esto que pasó con el coronavirus obviamente fue muy malo mucha gente murió pero también muchas algunas cosas positivas salieron como como esta tecnología yo creo que mucha gente ya está pensando bueno en realidad yo puedo trabajar desde la casa podría ser más eficiente si me acostumbro no estoy viajando me ahorro el tiempo de viajar desde la casa al trabajo no estoy utilizando un carro por lo que no estoy contaminando el medio ambiente puedo estar con mi familia no sé ustedes qué piensan cuando puedan y si quieren envíen un mensaje diciéndome qué piensan o simplemente ténganlo ahí en la mente piensen en este momento ustedes creen que vale la pena que las empresas tengan esa flexibilidad desde trabajar de trabajar desde la casa ustedes qué piensan piénsenlo ahí y si tienen una opinión dígala en español es importante tener estas opiniones para que hablen y tengan este vocabulario yo pienso que depende del tipo de trabajo que uno tenga pero yo creo que es algo que va a beneficiar el ambiente el medio ambiente y va a beneficiar también la salud personal yo todavía creo que es importante uno ir a la oficina porque estas interacciones entre los compañeros de trabajo son muy importantes son muy importantes el ser humano es un ser social y pues con esto del coronavirus también nos dimos cuenta de esto estar encerrado todo el día en la casa y viendo la misma persona si uno tiene familia es muy muy tedioso entonces lo que yo pienso es tener algo flexible o una mezcla que puede ser ir a la oficina dos veces o tres veces por semana y trabajar desde la casa dos días solo ir a la oficina por por reuniones o cosas que realmente sean importantes y a otras cosas trabajar desde la casa porque si uno tiene digamos familia tiene hijos es importante también verlos crecer entonces eso es lo que yo pienso que tener una mezcla de los dos es importante pues miren yo creo que en el futuro en el futuro las máquinas las máquinas van a hacer más más de nuestras labores diarias entonces toca empezar a buscar algo que las máquinas todavía no pueden hacer esto puede sonar un poco tonto de pronto que un poco loco pero yo soy alguien que le gusta la ciencia ficción y pensar acerca del futuro yo a veces escucho este podcast llamado For Your Innovation que es un podcast acerca de lo que va a pasar en el futuro de algunas innovaciones y uno de los podcasts que que escuché el otro día hablaba de hablaba de que ellos están automatizando las cocinas y utilizando robots o sea que ellos no van a utilizar gente para que hagan las hamburguesas es decir por ejemplo mcdonald's o estas cadenas de comida rápida van a utilizar robots que hagan las hamburguesas que hagan los combos en vez de utilizar quinceañeros o niños o niños personas yo digo esto porque cada vez que uno va a marketing uno ve a los a los jóvenes los quinceañeros ahí trabajando porque a ellos les sale más barato ustedes saben que a estas grandes empresas les gusta recortar recortar y recortar presupuestos pero el punto es que en este podcast ellos están hablando de eso de cómo la innovación en robots y robótica está llegando hasta el punto de que van a reemplazar estas personas por robots y que también en el futuro no solamente estas comidas rápidas sino otro tipo de comidas que pueden ser comidas saludables van a utilizar estos robots y va a llegar al punto que un almuerzo o una la comida va a ser tan barato que no va a ser más barato que uno cocinar en la casa entonces en el futuro no van a haber cocinas en la casa nosotros no vamos a tener cocina porque en el futuro va a ser más barato y más rápido pedir comida a domicilio que la traiga un robot que la haga un robot que uno ponerse a cocinar y va a ser hasta más saludable entonces acuérdense de mí cuando las nuevas casas no tengan cocina esto obviamente es algo que escuchen ese podcast y es algo ficticio que puede o no puede pasar pero a mí me gusta pensar acerca de esto a mí me gusta mucho la ciencia ficción pensar qué va a pasar en el futuro bueno cambiando de tema y para terminar con el episodio de qué pasa yo les quiero hablar de la salud mental en este curso que estoy haciendo es un curso muy alternativo un curso de negocios pero nosotros hacemos meditación antes de empezar clase hacemos estiramientos después en la tarde hablamos de varios temas que no solo son acerca de negocios son temas relacionados con la vida y cómo mejorar como personas y también en la clase de pasajada estuvimos hablando de la salud mental nos dieron una una charla de salud mental y y es algo que yo en los últimos años he estado leyendo que es algo muy interesante y pues por realmente por experiencia personal me ha tocado ver esto de la salud mental y es algo que mucha gente en el momento como desprecia realmente esto depende de cada sociedad y cada país pero generalmente hablando veo que no hay como esta conciencia de que en realidad puede haber una enfermedad mental a mí me gusta hacer esta analogía con tener una pierna rota digamos que ustedes estaban jugando fútbol se cayeron y se romperon una pierna todo el mundo va a ver que ustedes tienen la pierna rota ustedes van a ir al médico el médico va a ver que ustedes tienen la pierna rota ustedes le va a doler esa pierna rota les van a colocar un yeso un yeso en la pierna yeso es esta cosa blanca que le inmoviliza el pie para que ustedes no lo muevan se llama yeso 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 entonces todo el mundo va a ver el yeso y ustedes tienen este dolor entonces todo el mundo ay si es él tiene dolor tiene una pierna rota y ellos no le van a decir a usted ay vamos a correr ay vamos a jugar fútbol porque obviamente ustedes pueden ver que tienen esta pierna rota es una es un dolor es algo físico pero en cambio con la enfermedad mental si uno tiene ansiedad si tiene depresión ustedes ustedes solo van a ver la persona callada de pronto aislada y ustedes lo que van a hacer estoy hablando en general mucha gente lo que hace es ay usted porque está tan tan aburrido venga anímese vamos a salir a caminar venga vamos a esta fiesta o venga vamos a esta reunión familiar pero la primera cosa que quiero decirles es que tengan mucho cuidado con eso cuando alguien sufre una enfermedad mental no es tan fácil simplemente como anímese esto por el contrario va a afectar a esta persona lo mejor que ustedes pueden hacer es tratar de hablar con esta persona abrazarla tratar de escucharla y saber por qué están así simplemente con el hecho de escucharla eso le va a ayudar a esta persona no traten de animarla o traten de buscar una solución inmediata traten de escucharla y después de escucharla traten de que esta persona busque ayuda profesional es decir busque un psicólogo o un psiquiatra o un psicoterapeuta alguien que realmente sepa cómo tratar una enfermedad mental porque nosotros como amigos queremos que nuestros amigos o familiares les vaya bien y mejoren pero no tenemos este no tenemos la experiencia o el entrenamiento para para ayudarlos entonces lo mejor es si escucharlos y detectar si ellos tienen una enfermedad mental cómo se detecta si ustedes ven que la persona está aislada que ya no va a reuniones sociales si ustedes ven que de pronto no vuelve a interactuar en las redes sociales si ustedes ven que se empezó a aislar obviamente que no la ven triste y obviamente esta sí es la más grave que se empiezan de pronto a a agredir ellas mismas estos son síntomas y tienen que ustedes como amigos o familiares lo que deben hacer es tratar de hablar con ellas y ayudarlos a que busquen ayuda profesional esto lo digo porque pues fue algo que nos dijeron en la capacitación y es algo muy que está pasando comúnmente especialmente con los jóvenes con las niñas con las mujeres también tenemos que cuidarlas a ellas porque son muy vulnerables y ahora con las redes sociales es muy fácil caer en esta trampa de comparar ustedes saben que el instagram el instagram es algo es algo muy falso la gente publica como los mejores momentos las mejores fotos filtros esto es falso porque en realidad la vida es de altas y bajas no siempre vamos a estar felices entonces la gente empieza a compararse especialmente las mujeres y si ellas no saben que son lo mismo que lo que ven se empiezan a sentir mal depresivas empiezan a tener ansiedad entonces tengo que estar muy pendiente de esto yo utilizo las redes sociales más que todo para estar conectado con la gente yo creo que las redes sociales es como cualquier invención puede utilizarlo para bien o para mal usted puede coger un carro y simplemente manejarlo por el andero y atropellar docenas de personas o puede utilizar ese mismo carro para ir de paseo con su familia es como utiliza la herramienta entonces yo utilizo mis redes sociales más que todo para mostrar mi cultura para enseñar español y pues he visto mucha gente que me sigue y ellos ni siquiera tienen publicaciones no tienen foto simplemente lo utilizan para aprender español lo que yo pienso que es muy bueno porque evitan como esta esta trampa de estar ahí mirando cosas que a veces pierden el tiempo y otra gente lo usa para estar conectado con amigos simplemente siguen amigos o familiares y estar conectados entre ellos igual yo creo que es una decisión personal para cada uno pero simplemente es para que ustedes piensen piensen que lo que hay en estas plataformas no es la verdad simplemente es publicidad es la nueva forma de publicidad bueno no es solo lo que les quería contar también les quería anunciar que esta va a ser la nueva causa de Spanish Colombiano Spanish Colombiano es acerca de enseñarles a ustedes español mostrar la cultura latina la cultura colombiana y como causa yo voy a empezar a apoyar la causa de la salud mental porque creo que es algo que necesita más información que la gente lo sepa mucho más sé que en inglés y en otros idiomas ustedes tienen mucha información pero tal vez en español no sea algo muy común entonces esta es la nueva causa por la que Spanish Colombiano va a empezar a apoyar muchachos eso fue todo por hoy espero que les haya gustado este episodio de qué pasa los espero en el episodio del fin de semana y cuídense mucho los quiero mucho chao gracias por escuchar este episodio de Spanish Colombiano les recomiendo escuchar los episodios de manera secuencial es decir desde el episodio 1 hasta el más actual esto les ayudará a entender mejor todos los temas que trato acá para los que están escuchando el podcast recuerden que este episodio está disponible en el canal de YouTube con subtítulos en español en tiempo real si les gustó este contenido y aprendieron algo nuevo por favor suscríbanse y dejen un comentario esto nos ayudará a continuar trayéndoles más contenido y ayudará a otras personas a encontrar este material de aprendizaje sigan practicando y recuerden insistir persistir nunca desistir nos vemos chao de aprendizaje y de aprendizaje